En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada e inmediatamente después nace un nuevo día. Y con él comienza la voz silenciosa. Cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, ofreciéndote una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo. La voz silenciosa quiere ser tu paz y tu sosiego. Es viernes 22 de noviembre del año de gracia de 2019. Me dice el tío del espejo, hoy te propongo yo algo. Piensa un poco, un poco solo en los demás. Y en lo que has hecho de forma incorrecta y no has reconocido. Lleva a cabo ese ejercicio tan poco practicado de ponte en su lugar. Quizá entiendas que estabas equivocado. Y si así fuere, pon en práctica el consejo o recomendación que me diste ayer. Restablece el lazo afectivo. Me quedo pensando y no tengo más remedio que darle la razón. No, si al final nos llevaremos bien el tío del espejo y yo. Saludos a todos los amigos silenciosos conectados a través de mi página web o en YouNow o en cualquiera de las emisoras autorizadas. Radio 4G en Murcia, 104.7 de FM. Radio Disco 104.5 FM y 1.278 onda media en Alcoy, Alicante. Radio Hit Navarres, 96.4 y 107.3 de FM en Navarres, Valencia. Y Onda Suroeste 107.1 FM en Arroyo de San Serván, Badajoz. Online en Onda Sueste.com, RadioAntorva.com, Oceanews.com y Viva la Radio Viva. Para todos, un abrazo inmenso, intenso y silencioso. Estamos en el tricentésimo vigésimo sexto día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 39 días para acabar 2019. ¿Celebras algo importante en tu vida hoy? Entonces, muchísimas felicidades. Soy José Francisco Díaz y estoy en Murcia, en el Levante Español. Hoy emito el programa número 3977 de La Voz Silenciosa en su duodécimo año de vida. Visita mi página web lavozsilenciosa.net Todo sobre esta emisora y sus programas lo podrás encontrar allí. Recuerda, lavozsilenciosa.net ¿Y te la piensas perder? El contenido de hoy es este. Relatos de una lágrima de Iván Alatorre Orozco. Definición de atribución de la web definición.de. Un poema de José Ángel Buesa, Carta sin fecha. Y una selección musical mía con frases sobre la razón. Que esconde la noche La voz silenciosa Cada día a las 12 de la madrugada En la hora bruja En la hora mágica Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa Comenzamos Me sorprende cada día mi amigo en la lejanía Iván Alatorre En este caso con un micro relato dedicado a la lágrima Varias cosas he escrito yo sobre ellas Pero esta me ha causado una gratísima impresión Relatos de una lágrima De Iván Alatorre Orozco Un abrir y cerrar de ojos Fue suficiente para manifestarme por primera ocasión Durante una noche lluviosa de junio Las luces artificiales motivaron mis incipientes movimientos involuntarios Con pausa en un inicio y copiosamente después Irrumpí con desespero ante el conjunto de imágenes y sonidos Fuera de mi entendimiento o control Vaya mundo extraño al que me estaban forzando a emerger Con el paso del tiempo comprendí Que mi sencilla exteriorización podía revolucionar el comportamiento Y las acciones de todos aquellos quienes notaran mi presencia Como se han de imaginar No dejé pasar la oportunidad de aprovecharme de ello El saberme poseedora de semejante poder Me transformó en un ente caprichoso Y a la vez dependiente de esa atención con la cual yo me nutría El dolor, en cualquiera de sus modalidades Era, es y seguirá siendo Un excelente detonante para yo poder entrar a escena Aunque debo de confesar que mi accionar se proyecta Con mayor frecuencia en situaciones, tiempos y lugares En donde el protagonismo no reside necesariamente en el dolor Estoy convencida de poseer una naturaleza sensible Mas con el paso de los años He procurado dosificar mis apariciones frente a circunstancias que realmente lo justifiquen Puedo aflorar motivada por la resonancia de una melodía Que erraste consigo una historia importante de mi pasado Asomar mi esencia cristalina al ser testigo de una injusticia Un abuso o una agresión Exhibirme abundantemente al comprender la crudeza de una pérdida parcial o total Ser la compañera fiel cuando la pasión y el enamoramiento ejercen su hegemonía Pero sobre todas las cosas Me enorgullezco de ser partícipe y formar parte Del universo emotivo del ser humano Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos Lo que creas necesario, conveniente u oportuno Pero hazme caso Sé feliz La palabra de hoy es atribución Así que vamos a saber más de ella Definición de atribución de la web definición.de Si analizamos la etimología del término Debemos dirigirnos a la lengua latina y a su vocablo atributio Se denomina atribución al acto de atribuir, indicar la competencia de algo, asignar cualidades o propiedades a una cosa o alguien La idea de atribución suele emplearse respecto a las facultades que dispone una entidad De acuerdo a las normativas que rigen su funcionamiento Por ejemplo El control del presupuesto es una atribución de esta comisión O este otro La contratación directa de empleados no es una atribución de los legisladores Y una más Tengo atribución para suspenderte y hasta para despedirte Te recomiendo que empieces a prestar atención a mis instrucciones si no quieres tener problemas Una atribución también consiste en imputar una obra o una acción a una persona Afirmando que esta es la responsable Muchas veces las atribuciones se hacen de manera equivocada Y señalan erróneamente al autor en cuestión Supongamos que un periodista atribuye la novela 100 años de soledad Escrita por el colombiano Gabriel García Márquez al peruano Mario Vargas Llosa Al advertir el fallo Otro periodista le comenta Te has equivocado en la atribución 100 años de soledad es un libro de García Márquez No de Vargas Llosa Este tipo de errores suele darse con respecto a obras antiguas Especialmente aquellas que fueron escritas cuando el mundo editorial No disponía de una organización sólida De hecho, en algunos casos no se puede señalar con seguridad al autor Sino que se deduce luego de profundas investigaciones realizadas por especialistas Que analizan tanto el estilo literario de la obra Como el contexto histórico y los datos que poseen de los escritores de la época En el ámbito de la psicología social Se emplea la noción de teoría de la atribución Para referirse a cómo el ser humano evalúa su comportamiento Y el comportamiento de otros individuos El autor principal de la teoría de la atribución fue el psicólogo Fritz Heider Y se puede apreciar en su libro titulado La psicología de las relaciones interpersonales Donde la presentó como un método útil para evaluar la percepción Del comportamiento antes mencionada Si nos adentramos más en su teoría No solo se trata de una forma de estudiar el método En el cual explicamos nuestro comportamiento y el ajeno Sino también los sucesos de la vida A esto se refiere la psicología social con el nombre proceso atributivo Y en este contexto Heider explica Que tendemos a relacionar la conducta ajena a una de dos posibles causas Externas, el contexto, un acto de un tercer sujeto, el azar, etc O internas, la inteligencia, la personalidad, una motivación, etc La teoría de la atribución reconoce los siguientes elementos Locus interno o externo Se trata de una propiedad que Heider relaciona con nuestra autoestima Por ejemplo, las personas que realizan atribuciones internas a sus propios logros Ganan en autoestima y motivación Mientras que las que se atribuyen sus fracasos a cuestiones personales Sufren una pérdida considerable de autoestima El locus se considera externo cuando el resultado no depende del sujeto Sino que se debe a factores externos Estabilidad Este concepto hace referencia a la valoración que hace el sujeto del estado Que el problema al cual se enfrenta presenta a lo largo del tiempo Si atribuye su fracaso a cuestiones que considera estables Como ser la dificultad de una materia de estudio Desciende su motivación de logro Y contrabilidad En este caso no importa cuán estable sea el problema en el tiempo Sino el sujeto si tiene la posibilidad de controlar los factores relacionados con él Si dependen o no de su accionar Por ejemplo, si alguien atribuye su fracaso a su supuesta mala suerte Entonces disminuye su motivación de logro Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.t ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí Este es el poema más duro que he leído hasta hoy de José Ángel Buesa Escuchad atentamente por favor Carta sin fecha de José Ángel Buesa Amigo Sé que existes pero ignoro tu nombre No lo he sabido nunca ni lo quiero saber Pero te llamo amigo para hablar de hombre a hombre Que es el único modo de hablar de una mujer Esa mujer es tuya Pero también es mía Si es más mía que tuya Lo saben ella y Dios Solo sé Que hoy me quiere como ayer te quería Aunque quizá mañana Nos olvide a los dos Ya ves Ahora es de noche Yo te llamo mi amigo Yo Que aprendí a estar solo para quererla más Y ella En tu propia almohada Tal vez sueña conmigo Y tú Que no lo sabes No la despertarás ¿Qué importa lo que sueña? Déjala así Dormida Yo seré como un sueño sin mañana ni ayer Y ella Irá de tu brazo para toda la vida Y abrirá las ventanas en el atardecer Quédate tú con ella Yo seguiré el camino Ya es tarde Tengo prisa Y aún hay mucho que andar Y nunca rompo el vaso donde bebí un buen vino Ni siembro nada Nunca Cuando voy hacia el mar Y pasarán los años favorables o adversos Y nacerán las rosas que nacen porque sí Y acaso tú Algún día Leerás estos versos Sin saber Que los hice por ella Y para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!